De otro lado, un trágico hecho se presentó en zona rural de Tumaco, en Nariño, donde tres militares murieron y seis personas, entre civiles y uniformados, resultaron heridos por la activación de un artefacto explosivo. Los hechos se registraron en la vereda Mata de Plátano, zona rural del municipio de Tumaco, cuando un grupo de erradicación manual, compuesto por miembros de ejército y civiles, fueron víctimas de la activación de una carga explosiva. Una caneca de 55 galones por radiofrecuencia. Nosotros creemos que, de acuerdo al dispositivo, fue detonada desde alguna casa, de las que tenemos acá alrededor. El atentado dejó tres soldados muertos y seis personas heridas, entre militares y civiles. Nuestro ejército nacional se solidariza con las familias de los tres héroes que cayeron en cumplimiento de su deber. Ellos realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda El Divorcio. Las autoridades presumen que los responsables harían parte de las mafias del narcotráfico e integrantes de grupos residuales del Frente Oliver Sinisterra que delinquen en la zona. Personal civil, que se dedica al trabajo de erradicación, teme volver a ejercer esta labor por el peligro latente. Descargamos los equipos abiertos ya. Y nos paramos ahí en el palito, cuando voló y nos tiró para allá. ¿Continúan con ese trabajo de erradicación? No, yo me retiro, yo no. Yo por acá no vuelvo. Se estima que en lo que va corrido del año, cuatro militares y un civil han perdido la vida adelantando tareas de erradicación de cultivos ilícitos, mientras que se han reportado 23 heridos entre los miembros de la Fuerza Pública y personal civil.